Elegir al prójimo es vital en la predicación del Evangelio. Es muy útil saber quién es mi prójimo. Hoy vamos a repasar la historia del samaritano para que aprendamos lecciones muy importantes de cómo aplicar esto en nuestra vida. Un hombre viene a Cristo queriendo saber cómo se hereda la vida eterna. Y Jesús le dice, ¿qué es lo que tú has leído en la Biblia? Bueno, que tengo que amar a Dios y tengo que amar al prójimo. Y el Señor le dice, vaya, haga esto y vas a vivir la vida eterna. La vas a disfrutar hoy y cuando yo venga la vas a disfrutar. Es lo que le estaba diciendo Cristo. Y entonces él queriéndose, no sé para qué camino iba, dijo, ¿quién es mi prójimo? Y comenzó la parábola del buen samaritano. Aprendamos eso hoy en La Historia del Buen Samaritano Hoy. Lecciones de la Biblia A continuación Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 29. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Yo voy a pedirles que ustedes se den una leída varias veces de Lucas 10, del 30 al 37. Del 30 al 37, varias veces. Porque la parábola tiene unos detalles muy, muy interesantes para la identificación del prójimo. Primero, no eran conocidos, no se conocían, eran de naciones distintas. O sea que el prójimo es toda aquella persona que yo conozco y aquel que no conozco. Prójimo es el que se sienta a tu lado en el bus o en el tren cuando vas a trabajar. Prójimo es el que encuentras en la calle. Prójimo es el que está en tu oficina. Prójimo es el que está en tu salón de clase, el que vive en tu edificio, en tu cuadra, el que está en tu casa. No eran conocidos, pero Cristo los identificó. Dos, no eran ni siquiera amigos, eran enemigos. El uno era judío, el maltratado era un judío y el que lo vino a ayudar era un samaritano. Se esperaba que lo ayudaran primero los de su nación. Pero, oh coincidencia, pasó primero, pasaron dos personas de corte religioso. Un levita y un sacerdote. Y ellos tenían claro el concepto de la ley. Pero tuvo que venir alguien que era de sus enemigos, entre comillas, a auxiliarlo. Esta es una lección muy profunda acerca de cómo debemos amar y considerar a las demás personas, no como enemigos, sino como alguien a quienes hay que ayudar a salvar. Él, en el relato dice, paró y vio. En el versículo 32 dice que lo vio el levita y pasó derecho. Que antes lo vio el sacerdote y pasó derecho. Pero este dice, paró cuando lo vio. Ah, eso se llama ser observadores. Eso se llama ser un identificador de necesidades. ¿Saben que cuando uno identifica necesidades, Dios le pone a uno en esta mano lo que hay que pasarle a la otra? Cuando uno no tiene esa sensibilidad para hacerlo, el Señor no puede darnos aquí para pasar allá. Siguiente. Vendó sus heridas. Abrazos. Tuvo que abrazarlo. Tuvo que levantarlo. Tuvo que ponerlo en la cabalgadura. Se le caía. ¿Cuánto faltaba del camino? Lo llevó. Hubo un contacto personal muy lindo hasta que lo llevó a la posada. Y allá en la posada, finalmente, hizo el paso quinto. Se metió la mano al bolsillo. Pagó los gastos. Yo regreso. Y si ha gastado más, yo te lo pago. Qué ejemplo tan grandioso. La historia no era una parábola. Era una historia real. Porque si no, el doctor de la ley le hubiera dicho, usted se inventó esa historia. Pues ahí deberían haber estado los integrantes. Los que pasaron por el lugar porque nadie se atrevió a negar la veracidad de esta historia. Identifica a tu prójimo y ámalo. Oremos. Buen Señor, gracias por estas lecciones. Podemos predicar el Evangelio ya amando a nuestro prójimo. En Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén.